Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro vídeo del DLC de Animal Crossing Happy Home Paradise Hoy vamos a... ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Todo amo con clase, necesito una casa de vacaciones o dos, es más, se la merece Di que sí mi reina, di que sí mi reina Bueno, vamos a proceder ya un poquito con el DLC Sabéis que en el otro episodio que fue cuando lo empezamos Solamente... como que organizamos una casa Pero hoy en teoría vamos a poder hacerlo con más A ver, hola Adelne, siempre es un placer verte Uy, ¿qué hay por aquí? Esto es una mesa de ping pong Mesa grande cosmopolita Que no tengo dinero A ver, ¿y esto qué es? Para rayos X Panel LED pequeño Uy, yo lo quiero, ¿eh? Mira, lo quiero Me lo voy a llevar Ala Pero el otro día compré algo, ¿verdad? ¿O no se me ha guardado? ¿No se me ha guardado? Yo había comprado una cosa, pero bueno, ya está, da igual Da igual Dime Dime, ¿quieres ocuparte algún encargo? Sí Muy bien, entonces ponte el uniforme de trabajo Vale, perfecto, mira Guapísima Bien, parece que ya estás preparada para ponerte manos a la obra Creo que ya dominas los conceptos básicos sobre el diseño de casas Ahora debes aprender a hacer ventas Es decir, tendrás que promocionar las casas de vacaciones En el encargo previo la clienta vino a solicitar nuestros servicios Pero no podemos depender de ello Por suerte los empleados de la agencia tienen mucho talento Y eso también va por ti Bien, ahora quiero que centres dicho talento en sacar a tu lado más comercial ¿De acuerdo? Debes hablar con los turistas que visten a esta isla Y ofrecerles nuestros servicios Seguro que se te da genial En realidad no es tan difícil como pueda parecer Confía en tus capacidades y sigue el instinto En nada cerrarás tu primera venta Mucha suerte Vale, vamos a hablar con la lagartija esa de antes Que nos ha dicho que se merece una casa de vacaciones Y entonces nosotros que somos Trabajadores ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer feliz a la clienta Aquí estás ¿Lista para empezar con tu siguiente encargo? No te preocupes que Mikko está aquí para ayudarte Fíjate en eso Aquí acude mucha gente a disfrutar del mar y la calma Si les gusta venir de vacaciones quizá quieran una casa Solo tienes que mirarles a los ojos Es casi como si les pudieras leer la mente Sí, se les da la cara que sueñan con unirse a nuestro pequeño paraíso Busca esa gente y habla con ella Buena suerte Vale, vamos a hablar con esta Lo tengo claro Te quiero reposar en un bosque mítico de setas y hongos Venga, ¿qué? Bueno, ¿qué tal todo? Cielo, tener una segunda residencia es un lujo que no puedo permitir Que no puedo permitir no permitirme Joder No sé si me explico Dime lo que quieres, guapa ¿Eso quería oír yo? Pues si estás lista discutimos los detalles Venga, cuéntame ¿Qué desea usted? En fin, yo estoy lista para decir los detalles de mi nueva casa Y muy ilusionada Sí, me encantaría que mi casa de vacaciones fuese en esta línea El bosque de las setas Vale Que haya, pues setas, ¿no? Ah, sí, me gusta el concepto Muy bien, deberíamos decir cuál será el emplazamiento de la casa ¿Tienes alguna idea en mente? ¿Un emplazamiento? Pues no, lo siento Es que aún no estoy familiarizada con la zona Prefiero dejarlo a nuestras manos Si no os importa Muy bien, escogeremos una ubicación que sea perfecta para ti El empujo es consultar el mapa para ver qué sitios tenemos disponibles Pues elige el emplazamiento que quieras recomendar Y luego comentárselo Vale A ver ¿Es posible construir más de una casa? Vale A ver, si quiero una zona de setas Tiene que ser como una zona un poco ¿Sabéis? Por ejemplo, esta O esta Tiene que ser una zona que tú digas Pueden crecer setas, ¿sabes? Creo Creo Que literalmente Uy, ¿y esta? Uy, uy, uy Creo que esta va a ser, ¿eh? ¿O esta? Hmm Creo que va a ser esta, chicos Creo que va a ser esta Pero qué preciosidad Es evidente que tiene potencial para ser el lugar perfecto Bien, creo que es mejor que vayáis ahí para seguir con todo el proceso ¿Acompañáis al cliente al lugar? Confiamos en ti Por supuesto Venga, vamos al lugar Te voy a decorar la casa de tus sueños Chica Cocodrila Ya verás Uy, pues es una mierda ¿Te imaginas? Empresa más sorprendente Si cabe, me encanta la artija Entonces, ¿ya has elegido un emplazamiento? Oh, eso es genial Esperaré aquí a que termine Si necesitas cualquier cosa Habla conmigo, claro Ánimo Ah, si quieres decorar la parcela Solo tienes que usar el modo decoración Estoy deseando ver Qué tiene semente para mí Vale Eh, quiero entrar en la casa Para decorártela por dentro ya, ¿eh? Venga Entramos Aquí deberían de estar los paquetes, ¿verdad? Debería Efectivamente A ver Vamos a abrirlo Vale Vale Vale, a ver Eh ¿Qué más cosas le pueden pegar? Le pueden pegar esto Uy, no, en verdad no En verdad no Eh, esto Fuera A ver Esto lo vamos a mover Esto lo vamos a girar Esto lo vamos a poner por ahí Aquí Para esto Aquí Esto aquí Necesitamos más cositas A ver Un banquito más ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner Esto le va a encantar a la tía Aquí no hay sitio Vale A ver Esto lo vamos a mover por aquí Esto es una mampara Vale Ah, y para que pueda dormir Y no la molesten Vale ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Eh La lámpara Que yo sé que te ha encantado Un tronco hongo Uy, crepe de champiñones Le voy a poner estas cosas, eh Ya verás A ver A ver, a ver, a ver La lámpara Se la vamos a poner aquí Por si quiere leer por las noches La mampara esta Aquí creo En verdad mejor Esto por aquí Y le quiero añadir Sartén de champiñones al ajillo Curry de champiñones Está encantada, eh La tía La corona de setas Bueno ¿Qué le vamos a poner? Pared de bosque O pared de otoñal Mmm Hostias Cosa más fea Bueno, ya está No hay vuelta atrás, hija No hay vuelta atrás Lo siento Champiñón elegante Otro Venga Champiñón fino Le estoy poniendo la casa Que madre mía, eh A ver Esto Por aquí Esto Por aquí Coño A ver Esto aquí Vamos a ir dejando setillas Por la casa ¿No te gustan las setas? Pues toma setas A ver Ya lo último Que le voy a poner, eh De verdad A ver Champiñón raro Mira, es que está Está loca de contenta, eh Está loca de contenta No, soy puntita Vale Pues ya está Se lo voy a dejar así La verdad Se lo voy a dejar así ¿Cómo la llevas? Espero que no haya surgido Ningún retraso inesperado La casa está lista Mira, eh Tienes más hongos Vamos, vamos Mi casa está lista Qué alegría Eso es como esta gente Que dice Me gusta el color rosa Y lo tiene todo rosa Por ejemplo Lo he visto, ¿sabéis? Pues esto es igual ¿Qué te gustan? La seta No te preocupes Todo lleno de setas Todo llenito Mírala Todo contenta Todo happy Está súper contenta, eh Está súper contenta Rebosa alegría Se lo vemos en la cara Rebosa alegría Quiero un plus, eh Quiero un plus Porque es que estoy haciendo Mi trabajo muy bien Entonces, pues como que Me merezco un plus ¿Por qué casita de vacaciones Más coqueta? ¿Cuánto me ha ayudado De haberme decidido Cuidado de ti? Fotos Hay que inmortalizar Este momento Con unas imágenes Que le hagan justicia A esta delicia de casa Mira, vamos a ello Muy bien Digo yo que tu lucófono Tendrá cámara, ¿no? Seguro que saca Muy buenas fotos Ah, casi olvidé Las fotos, verás Nos gusta añadir A nuestro porfolio De diseño Las casas que creamos Si nos das permiso Querríamos incluir La foto de tu casa Como un ejemplo Más de nuestro trabajo Claro que sí, ricura Tenéis mi permiso Para usarlas Como os parezca Más afortuno Oh, muchísimas gracias Adelante Saca tu mejor fotografía Cuando tengas La imagen ideal Cierra el momento Cierra un momento La cámara Y enseña la foto A la clienta Ten cuidado De no pulsar de nuevo El disparador Y sobreescribirla Ah, yo te espero fuera Vale Buena suerte Avísame cuando hayas acabado Estoy deseando ver De lo que eres capaz La casa ya está terminada Y ahora puedes pulsar La flecha Para cambiar Los clientes de ropa Y tal Para moverlos ¿Esto qué es? Es que me da igual El vestuario que tenga Sinceramente Y a ti Te vamos a poner Te vamos a poner Aquí Ahí te vamos a poner Ah, sí Te vamos a poner aquí Ahí, perfecto Y ahora Cámara Cámara ¿Por qué se me gira De esa manera? Vale Pues aquí mismo Le vas a sacar la foto A ver Sacar foto Pum Ala Ya está Ya estoy lista Ya estoy lista ¿Qué me traes? ¿Estás contenta Con cómo te ha quedado La fotografía? Esa es la actitud Cielo Sí, ya está Ya está Todo ready Salgo yo en medio Menudo ojo tienes No te tomes a mal Mi sorpresa Es que esta foto Ha superado Mis altas expectativas Gracias por todo Lo que has hecho Y por mí No todos los días Se encuentra alguien Con tanta pasión Por su trabajo Sigue así Ahora Quiero mi sueldo Ah, hola ¿Cómo ha ido la cosa? Pues genial Ah, el resultado Es de la Marte Satisfactorio ¿Otro cargo Que resuelves Con fidelidad? Bien hecho Aquí tienes el sueldo Que corresponde Seis mil pokis Sigo pensando Que estoy explotada Me merezco más Me merezco pluses Ah, enseñéle a Nuria La foto que has hecho Una mierda de fotos Verdad, pero bueno Esa es la casa Que has diseñado Ha quedado increíble Ah, además Tenemos permiso Para usar la foto De muestra Y que todo el mundo Conozca nuestros diseños Anda, de verdad Eso es genial Estamos usando una aplicación Para organizar La información De las propiedades De nuestros clientes Si además añadimos las fotos Será más fácil Para los clientes Ver cómo hemos diseñado Vamos a probarlo Saca el móvil Para que pueda enviarte La aplicación Porfa Me lo envío Por bluetooth Ah, mira Ahí la tenemos Pad Se llama Vale, ya está Se trata del portal De artes decorativas También se le conoce También se le conoce Como pad Para abreviar En el pad Podrás ver Todas las casas En las que has trabajado ¿Me pasas la foto Que hiciste? Voy a añadirla Ahora mismo El bosque De las setas Ya está hecho Ha quedado Todo estupendo Poco a poco Iremos creando Un porfolio De diseño Con el que publicitar Archipiélago Paraíso Así que no te olvides De añadir fotos De todas las casas Que diseñes A partir de ahora Cuento contigo Bien, otra cosa terminada ¿Lo dejas por hoy O prefieres seguir trabajando? Eh, vamos a dejarlo por hoy De acuerdo Ahora descansar Vale Pues vamos a salir De aquí ya La verdad Día de trabajo duro No me han dado Ni un plus Estoy indignada Y dicho esto Sabéis que Todo esto Creo que son como Colegios Y cosas de estas Y hospitales Y como que lo puedo Lo puedo poner A mi gusto Lo puedo poner A mi gusto Entonces tengo La verdad Que ganas De De hacerlo A ver ¿Puedo bajar por aquí? Sí A ver ¿Qué más hay por aquí? Que hay una playa Hay una playa Muy chula Y muy grande Por cierto Uh Que arquito Más mono Que arquito Más mono Hay aquí Un montón De cosas Uy Uy Cuánta gente Uy Cuánta gente Ay Esta me encanta Mañana vengo por ti Y te decoro la casa Bueno chicos Dicho esto Espero que os haya encantado El vídeo De ser así Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos mañana Con más Hasta luego Tchao Soltar